Otro estudio que también es muy utilizado es la resonancia nuclear magnética también de tórax y abdomen, donde podemos ver elementos que son muy característicos de quiste hidrático y sobre todo esta característica donde la membrana hidratídica tiene una baja intensidad de señal en T2 y esto nos permite diferenciar un quiste simple hepático, que son formaciones muy frecuentes de lo que es un quiste hidrático hialino. Ustedes acá ven lo que es una imagen T2 y ven cómo la membrana tiene esa baja intensidad de señal en T2 que nos permite diferenciar, como decíamos, lo que es un quiste hidrático hialino de lo que puede ser un quiste simple. También tiene una mejor definición con respecto a lo que es la tomografía y también nos permite ver elementos característicos de lo que puede ser una complicación pulmonar, las características de los quistes superiores, que es donde sospechemos un tránsito hepatopulmonar, por ejemplo. La colangio resonancia, también un estudio que es cada vez más accesible y que también en el quiste hidrático nos da mucha información sobre todas las relaciones que tiene el quiste con la vía biliar. Como yo les decía hoy, en su crecimiento, el quiste hidrático, sobre todo lo que es la adventicia hidrática, va en su crecimiento englobando estructuras vasculobiliares hepáticas y entre ellas lo que es la vía biliar. La colangio resonancia nos da un estudio anatómico no invasivo de la vía biliar y de las relaciones que tienen los quistes, sobre todo aquellos quistes que son centrales, por ejemplo, quistes del segmento 4, donde pueden adquirir importantes relaciones biliares, lo cual nos permite planear la cirugía, planear la técnica quirúrgica, valorar la presencia de comunicaciones quistobiliares y también es un estudio muy importante en lo que son los quistes hidráticos abiertos y evacuados en vía biliar principal, como vamos a ver. En cuanto a lo que es el inmunodiagnóstico, es decir, el diagnóstico serológico, este se basa en lo que es la estimulación antigénica, producto de los antígenos que están contenidos dentro del líquido hidratídico que toman contacto con el sistema inmunológico de huésped. Para que esto se dé, tienen que existir microfisuras dentro de lo que son las membranas hidratídica que permiten un intercambio entre los antígenos del quiste y el sistema inmunológico de huésped. O sea, tiene que haber cierto grado de sufrimiento del quiste o algún tipo de complicación del quiste para que se produzca esta estimulación antigénica. No ocurre en todos los casos, ¿sí? Por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad de estos estudios varían. Existen varios, lo que es la doble difusión ARCO-5, ¿sí? Lo que es el método de ELISA, la inmunoelectroforesis, la hemoglutinación indirecta. En general se asocian dos estudios, uno que sea de elevada sensibilidad, ¿sí? Y uno que sea de elevada especificidad. En cuanto a lo que son las complicaciones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este esquema que se ha extraído de lo que es el relato, de lo que fue el relato oficial del Congreso Uruguayo de Cirugía del 2011, ¿sí? Ustedes ven acá un esquema esquemáticamente representada de lo que son las complicaciones locoregionales del quiste didáctico, ¿sí? Aquí están divididas en lo que son las complicaciones locales, ¿sí? Que son aquellas que se producen dentro del hígado, lo que son las complicaciones regionales o en órganos vecinos y lo que son las complicaciones generales. Y un poco así lo vamos a ir analizando. En cuanto a lo que son las complicaciones locales, la complicación más frecuente del quiste didáctico es la supuración, ¿sí? Varía entre un 10 a un 30% en la literatura y puede ir de una adventicitis, ¿sí? Hasta lo que es la obsedación del quiste. En general la infección se produce a través de comunicaciones entre el quiste y la vía biliar que pueden ser variables, ¿sí? Pero los germes en general llegan a través de la vía biliar. Obviamente que la clínica del paciente va a depender de la gravedad de la infección, pero puede ir desde dolor en hipocondrio derecho a un síndrome toxinfeccioso florido, fiebre con elementos de SIRS, hasta infecciones graves con componente de difusión orgánica múltiple o incluso sepsis. Otra, la segunda complicación en frecuencia es la apertura y evacuación en vía biliar. Acá ven un esquema, ¿sí? Donde ustedes ven que pueden haber perforaciones que son muy pequeñas, o sea, comunicaciones muy pequeñas entre la vía biliar y el quiste, ¿sí? Como yo les decía, como decíamos hoy, en el crecimiento de esta adventicia se van englobando estructuras, ¿sí? A veces son pequeños canalículos biliares, o a veces sobre todo en quistes que están topografiados a nivel central, ¿sí? Donde toman importantes relaciones con los conductos hepáticos principales, por ejemplo, la comunicación entre el quiste y la vía biliar puede ser amplia, ¿sí? Evacuándose el contenido del quiste, es decir, evacuándose las vesículas hijas, los restos de membrana hidratídica a la vía biliar principal, ¿sí? Llevando a un cuadro de un síndrome coloedociano, ¿sí? Con la clásica triada de Charcot, de dolor, ictericia y fiebre, ¿sí? Donde puede dar una colangitis, ¿sí? De triología hidratídica, que puede ser de caso de grado variable, muchas veces son cuadros que pueden ser muy, muy graves. Acá lo que ven es un paciente que fue operado de una colangitis hidratídica, acá ven el conducto, el hepato colédoco abierto y extrayendo de su interior, ¿sí? Los restos de membrana hidratídica. Esta fue la colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Que ustedes lo que pueden ver es acá, ¿sí? El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepato colédoco acá y ven todo un contenido heterogéneo en su interior, que son los restos hidratídicos en su interior. También un estudio, ¿sí? Que es sobre todo terapéutico en lo que son los casos de colangitis hidratídica por lo que se produce la apertura y la evacuación de los restos hidratídicos en la vía biliar, es la colangiografía endoscópica retrógrada con papilotomía que permite hacer el primer tratamiento que es la degravitación de la vía biliar. Después eso deberá ser completado con un tratamiento completo de lo que es el quistidático en sí. Otras complicaciones locales, como decíamos, son complicaciones por compresión de la vía biliar que pueden llegar, que en una etapa más precoz, digamos, a lo que es la apertura, puede haber compresiones biliares que den lugar a estenosis biliares con algún elemento de compresión biliares y de ictericia. O sea, puede haber compresiones vasculares, que cuando son a nivel de la circulación portal pueden incluso desencadenar hipertensión portal, también pueden causar compresiones vasculares a nivel de las venas suprapáticas, donde se han visto también como causa del síndrome de Bucciari, o puede haber también complicaciones que son mucho menos frecuentes pero que son sumamente graves, como es la apertura y la evacuación en la vena cava inferior o en las venas suprapáticas, donde son cuadros sumamente graves, como les decía, y que muchas veces pueden ser también mortales. En cuanto a las complicaciones regionales, las más importantes son las complicaciones a nivel pulmonar, y acá es importante que tomemos en cuenta que los quistes que pueden tener complicaciones pulmonares, que pueden presentar complicaciones pulmonares, son los quistes que se localizan en el sector superior del hígado, es decir, aquellos quistes que se localizan en el segmento 7, 8, en el 4A o en el 2. Y es así que pueden presentarse los clásicos tránsitos, es decir, una comunicación entre el hígado y la pleura tienen un tránsito hepatopleural, como ven en este caso, la presencia de un derrame pleural hidatídico, el paciente puede presentarse con dolor, con disnea de grado variable, elementos de síndrome funcional respiratorio también de grado variable, al examen físico podemos encontrar ocupación pleural, un síndrome en menos, y también se puede presentar con un enviema hidatídico con elementos toxi-infecciosos. Muchas veces el tránsito puede ser hepato-brónquico, es decir, la comunicación entre el quiste y la vía aérea, estos casos pueden presentarse con vómica hidatídica, el paciente puede tener una espectoración de líquido hidatídico, puede haber también una biloptisis, porque muchas veces estos quistes también tienen una comunicación biliar, y la presencia de una biloptisis es prácticamente patognomónica de un tránsito hepato-brónquico, sí puede presentarse con tos, con disnea, también son quistes que muchas veces están complicados con su puración, además del tránsito en sí, y pueden presentar una vómica purulenta, también como elementos característicos. También otras complicaciones que son menos frecuentes, como complicaciones regionales, son las complicaciones peritoneales, es decir, la rotura del quiste, por ejemplo, por un traumatismo, y que dé lugar a una peritonitis hidatídica, como en este caso, la rotura del quiste con la siembra de los elementos fértiles a nivel de la cavidad peritoneal, conformando en la forma aguda una peritonitis hidatídica, y que en la forma crónica puede llevar a la conformación de lo que son quistes secundarios. Otras complicaciones pueden ser compresiones por el propio crecimiento del quiste, complicación de vices de las vecinas, como estómago o deno, puede haber bifagia por compresión esofágica, sobre todo de los quistes de los segmentos 2-3, y puede haber también manifestaciones sistémicas, de grado variable, fundamentalmente por reacciones de hipersensibilidad, y que pueden ir desde un rash cutáneo, un prurito, un broncospasmo, a cuadros muy graves, por ejemplo, de shock anafiláctico.